Recordarán que un niño, mientras recorrió un callejón, encontró un celular que estaba prácticamente destruido y un documento. Los peritajes que se realizaron sobre este elemento dieron cuenta de que no se podía hallar ningún tipo de información, ya que el celular estaba prácticamente destruido, mientras que el DNI no tenía ninguna prueba para acotejar con ninguna especie de ADN ni tampoco ningún dato que pudiera hacer que avance en algo la investigación sobre los hermanos Álvarez. Lo cierto es que muy poco se ha avanzado entonces después de estos hallazgos. Recordarán que ayer les comenté que se habían encontrado también camperas y algunos restos de ropa manchados con sangre que finalmente dieron negativo según el cotejo de ADN que se realizó con respecto a la madre. Recordemos que es una familia que está compuesta por los dos chicos, los dos jóvenes, por Kevin y Franco de 18 y 28 años y la mamá, Lidia Beatriz, que son los únicos que se encuentran en la familia. Ella habló con los medios, estuvo dialogando también con Canal 7 y dijo que ya prácticamente ha perdido las esperanzas. Además se encuentra muy enferma y la verdad que esta situación la ha realmente afectado demasiado. Ha perdido las esperanzas. Mientras tanto los peritos siguen investigando en la zona donde se los vio por última vez que es en la zona de Rodeo del Medio, lugar hacia donde se habían dirigido a cobrar una deuda. Recordemos que los chicos se dedicaban a la albañilería y allí cobraron una deuda de 14.000 pesos, luego se fueron a un kiosco, tomaron algunas bebidas hasta que según los canes que hicieron el rastrillaje habrían subido a un auto y se habrían dirigido por el callejón donde fueron encontrados estos elementos. Pero poco ayudaron para dar con certeza dónde estarían o qué podría haber pasado con ellos. La verdad que esta causa está muy paralizada y con muy pocos datos para aportar con respecto al paradero de Kevin y Franco Álvarez. Silvia, muchas gracias. Nos reencontramos mañana. Muy amable.